Hola estudiantes, amigos, amigas de Spanish from Spain, yo soy Reyes, y hoy vamos a ver verbos para no decir siempre ayudar. Vamos a aprender una lista de verbos que están relacionados con ayudar, que matizan el significado de ayudar, que podemos utilizarlo con personas y también podemos utilizarlo con cosas, como por ejemplo una empresa. Es una clase, una lección muy importante, muy necesaria si queréis tener un vocabulario avanzado y si queréis presentaros, por supuesto, al DLC 1 o incluso al DLC 2. Así que si tenéis ganas de aprender este vocabulario avanzado, pues os animo a que sigáis viendo esta lección, porque vamos a empezar. Un verbo que puede usarse como sinónimo de ayudar es amparar. Si yo amparo a alguna persona, lo que estoy haciendo es, protegiéndola, cuidándola, y este es el matiz distinto. Necesito ayuda, necesito el amparo de alguien, necesito la protección de una persona. Y además tenemos en español, bueno, el verbo amparar también puede ser pronominal, ampararse, que es, bueno, buscar la ayuda o la protección de una persona. Yo me amparo en la policía porque me están atracando o me quieren agredir, entonces me amparo en la policía. Además, en español, y este es un toque cultural, tenemos el nombre propio Amparo. Hay mujeres, chicas que se llaman Amparo. Si bien es cierto que es un nombre tradicional y que no es tan común hoy en día que los papás y las mamás pongan a sus hijos de nombre Amparo, pero existe. Y además, en español, también tenemos una virgen, o en España, mejor dicho, que se llama la virgen de los desamparados. Los desamparados o las personas desamparadas son aquellas que no tienen protección, pueden ser niños que no tienen padres, pueden ser personas que viven en la calle... Bueno, en cualquier caso, nos referimos a personas que no tienen a nadie que les proteja, estos son desamparados. Y para ellos, en España, tenemos una virgen, la virgen de los desamparados. El siguiente verbo está relacionado con una silla, porque esta parte de aquí se llama respaldo, y en español tenemos un verbo que es respaldar, que es apoyar, ayudar. Lo que hace el respaldo es soportar o es cuidar nuestra columna vertebral. Bueno, pues respaldar es apoyar, es ayudar a alguien que lo necesita. Si somos un grupo de trabajo y alguien tiene que hacer una presentación, nosotros estamos ahí con él para respaldarlo, para ayudarle. Hacemos esa función que hace la silla, el respaldo de la silla, estar ahí para apoyarnos. Podemos ayudar de igual modo animando, y tenemos el verbo animar. Si alguien que conocemos, un amigo, una amiga, alguien de la familia va a hacer una carrera, nosotros vamos a verlo. Y cuando está pasando cerca de nosotros, le animamos, le decimos, sigue, sigue, vamos, vamos. Estamos usando el verbo animar, o lo que hacemos es esta acción, animar. También podemos animar a otras personas a que estudien, por ejemplo, español. Estoy animando a mi primo o a mi prima a que estudie español para así poder estudiar juntos y tener alguien con quien hablar. Animar, sin lugar a dudas, es otro verbo muy relacionado con ayudar. Por cierto, que también tenemos el verbo desanimar, igual que animamos a una persona a que haga algo, podemos desanimarla para que no lo haga. Siempre conocemos a personas que a veces quieren hacer algo que es muy difícil, muy complicado, o que puede ser peligroso para ellos. En ese caso, pues, podemos desanimarlo para que no acabe haciendo aquello que le pone en peligro. Si mi vida está en peligro, lo que hago es pedir socorro, 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 para que alguien me ayude. Y de este, de esta palabra, socorro, esta llamada de auxilio para alguien, tenemos el verbo socorrer. Socorrer es ayudar también, con el matiz de que lo vamos a hacer porque esta persona se encuentra en una situación muy apurada, se encuentra entre la vida o la muerte, se encuentra en peligro o está herido, pues nosotros en ese caso lo socorremos. No siempre tiene que ser la situación tan grave, a lo mejor estoy en una reunión y me quedo en blanco, y alguien puede socorrerme, es decir, alguien puede ayudarme y empezar a hablar en mi lugar o dar pie a alguna idea que yo ya sé. Es decir, que socorrer no siempre va a ser un verbo que usemos cuando la vida de alguien está en peligro, aunque es bastante común en esos casos. Un verbo muy similar a animar es alentar, quieren decir prácticamente lo mismo, alentar es animar a otra persona pues a que haga algo que le guste o tal vez no le guste, pero estamos alentándola, animándola, ayudándola para que haga eso que tiene que hacer. Es curioso, os voy a decir otra palabra que está relacionada con alentar, y es aliento. El aliento es el aire que exhalamos, que tiramos normalmente por la boca, también podría ser por la nariz, pero el aliento sale por la boca, hablamos de mal aliento cuando la boca huele mal, esto es halitosis. Me estoy yendo por las ramas, pero bueno, que sepáis, aliento el aire que sale por la boca, porque a veces gritamos, animamos, a través de ese aliento que sale por nuestra boca, de ahí tenemos el verbo alentar, que es animar, apoyar a alguien a que haga algo. Ahora tenemos el verbo recalcar, que es enfatizar algo, y esto puede ser de mucha ayuda cuando la información es muy importante. Si yo quiero o aconsejo o sugiero a un amigo la mejor de las opciones, lo que voy a hacer es recalcar esa información. Le he dicho a mi amigo que vaya a mi empresa y que hable con mi jefe, que tal vez podría tener trabajo para él, pero le he dicho, cuidado, tienes que hablarle de usted al jefe, no le hables de tú, porque eso no le gusta y tal vez por ese motivo no te contrate, así que háblale de usted. Te lo digo, te lo digo y te lo recalco, háblale de usted, no le tutes. ¿Veis? Uso el verbo recalcar, porque quiero mostrar que la información que estoy dando es muy importante, y de algún modo estoy ayudando a mi amigo, en este caso, recalcando esa información. Con el verbo custodiar estamos protegiendo a una persona o a una cosa, en este caso, también podemos usarlo con una cosa, los guardias custodian la caja fuerte del banco, por ejemplo, es decir, vigilan y están atentos e impiden que otras personas puedan robar ese dinero, y lo que hacen es custodiar, custodiar algo o a alguien es protegerlo, evitar que pueda ser dañado, robado, tomado o maltratado, lo estamos custodiando, vigilamos y nos aseguramos de que no le pase nada. Con este verbo custodiar tenemos otras palabras, por ejemplo, o es un concepto muy relacionado con los hijos, porque uno de los padres, cuando se separa, generalmente tiene la custodia de los niños, tener la custodia es que tú eres el que vive con los niños, o los niños viven contigo, te quedas con la misión de proteger, de educar a tus hijos y de pasar más tiempo con ellos, cuando tienes la custodia. A veces la custodia puede ser compartida, unos días o una semana se quedan conmigo, otra semana se quedan con la otra persona, custodia compartida en ese caso. Pero, ya lo sabéis, custodiar es proteger, cuidar, vigilar, que no le ocurra nada malo a una persona o en este caso también puede ser una cosa. Estas son mis gafas de sol, si yo quiero que a mis gafas de sol no les pase nada, no se rompan, nadie las coja, las raye. A veces me pasa con mis hijos, que ellos quieren coger mis gafas de sol, pero yo evito que lo hagan porque se les pueden caer, se pueden romper, las pueden rayar. Entonces, lo que hago es resguardarlas. Fijaos que estoy protegiéndolas, que estoy cuidando de ellas, las resguardo, es este el verbo relacionado con ayudar. Y, normalmente, si resguardamos algo o una manera de hacerlo es guardándolas, puedo ponerlas en un lugar donde mis hijos no las alcancen, de ese modo las resguardo, las estoy protegiendo. Fijaos que este resguardar viene del verbo guardar, guardar es algo muy similar, en este caso, a lo que yo he hecho con mis gafas. Resguardo algo protegiéndolo y guardo algo y de algún modo también lo protejo. Si guardo mis gafas en un sitio en el que o al que mis niños no pueden acceder, pues las estoy resguardando también. Tenemos estos dos verbos, resguardar y guardar, y por supuesto, el sustantivo guardia, que es la persona que protege o que cuida. Los guardias de tráfico, vigilan el tráfico y nos protegen a todos de posibles accidentes. Bueno, pues más palabras, y en este caso el verbo resguardar como sinónimo de proteger, de cuidar algo o alguien, aunque es más común utilizarlo con cosas en este caso. Al inicio del vídeo os decía que íbamos a utilizar un verbo que es ayudar aplicado a las empresas, y el verbo en cuestión es reflotar. Reflotar una empresa es, bueno, tomar una serie de medidas que hagan que esa empresa no se hunda, que hagan que esa empresa no desaparezca. De algún modo lo que hacemos es ayudarla, invertimos más dinero, hacemos cambios, en fin, el modo en el que nosotros reflotamos la empresa puede ser variado, podemos hacerlo de varias formas, pero ayudamos a esa empresa a no hundirse, a no desaparecer. Fijaos que reflotar viene de otro verbo que es flotar, algo flota cuando no se hunde. Si nosotros nos tiramos al mar y llevamos un flotador, no nos vamos a hundir dentro del agua. Y reflotar sería ayudar a una empresa a que no desaparezca, a que de algún modo no se hunda, que también podemos decir que una empresa se ha hundido cuando ha desaparecido o cuando ha perdido gran parte de su valor. Cuando vamos a una tienda, alguien nos atiende, palabras conectadas, tienda y atender. Si vas a comprarte unos pantalones, pues encontrarás una persona que te dirá, pues aquí están los pantalones de esta talla, o aquí tienes los de este color, aquí están los pantalones de oferta, en fin, te irá ayudando a que elijas lo que tú quieres, lo que tú andas buscando, y te está atendiendo, que no es otra cosa que ayudarte en tu misión de comprarte esos pantalones. Pero también atendemos a un niño o atendemos a un anciano en casa cuando le estamos ayudando, cuando le proveemos con aquello que necesita. Atienda a los niños, es hazte cargo de ellos, si necesitan agua, si tienen hambre, si quieren dormir, en fin, dales o procúrales lo que necesiten. Eso también es atender, es preguntar qué necesitáis, qué queréis, qué os gustaría hacer, bueno, pues eso también es atender, atender en este caso a niños, a ancianos, a hombres, a mujeres, en fin, podemos atender a cualquier persona que lo necesite. Si al verbo vivir le ponemos un prefijo, como hemos hecho con otros verbos, tenemos el verbo desvivir, en este caso será pronominal, desvivirse. Desvivirse por alguien es hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que sea posible para que esa persona esté contenta y esté a gusto. Nos desvivimos por nuestros hijos, les procuramos todo el amor que necesitan, todo el tiempo para estar con ellos, para educarlos, para que crezcan sanos, en fin, les damos todo aquello que necesitan, entonces nos desvivimos. Y lo que hacemos es no preocuparnos tanto por nuestra vida, sino como por la vida de otros. Este es el concepto de desvivirse. Desvivirse por, vamos a usar además en la preposición por, desvivirse por nuestros padres, por nuestros hijos, desvivirse por nuestro jefe en el trabajo, en fin, por cualquier cosa por la que nosotros estemos dando nuestra vida, nuestra salud, nuestro dinero, todo lo que está en nuestras manos para que mejore, ¿vale? O sea que estamos ayudando, en este caso, a aquello por lo que nos desvivimos. Confort es una palabra que quiere decir que estamos a gustos, que estamos cómodos. Si yo me tiro en el sofá, ¿vale? Pues estaré confortable, ¿vale? El confort, no hay nada como el confort de nuestra propia casa, porque todo está, o todo es adecuado para que nosotros y nosotras estemos cómodos. Ese es el confort. Y de confort tenemos reconfortar, que es también animar, sobre todo cuando alguien ha pasado por una crisis, un periodo o está pasando, un periodo malo, un bache en su vida, en ese caso lo reconfortamos, le animamos, estamos con él, le decimos que todo va a salir bien, que no se preocupe, que tal vez la situación sea difícil ahora, pero que ha salido o ha estado en peores situaciones y que no se preocupe. Con esto lo estamos reconfortando, y el verbo es reconfortar, que, bueno, como podéis ver, es también otra forma de ayudar. Estudiantes, esto ha sido todo. Yo creo que os he dado una lista extensa de verbos y de algunas palabras más, para que vuestro vocabulario empiece a ser avanzado o sea más avanzado de lo que es. Si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís o suscribís y ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. ¡Chao! ¡Adiós!